Bueno, aquí estamos y yo estoy feliz de recibir en este estudio a parte importantísima de la película Más que el Agua. Amoris Pérez está con nosotros, su director, aquí a mi derecha, en el extremo derecho, mi amigo Axel Mancilla, y a mi izquierda está Manuel Raposo, mi compañerito de tablas. Señores, estamos a ley de días para el gran estreno de Más que el Agua. En breve vamos a hablar de la película, de todas las vivencias en el rodaje, de todo el tiempo que tomó hacer este film. Pero antes, ¿vamos con un chin? Sí, para un chin la atención, tú sabrías previo al estreno. Pero los directores no jugamos. No, usted se queda conmigo aquí, señor director. Axel y Manuel se van a enfrentar en nuestra dinámica así de fácil. Ok, vamos a ver, ¿con quién habrán, señor director? Con Manuel, sí, sí. En el set, ¿quién se portaba mejor? Cuénteme. Se portaba malo. Malo. Muy malo. Sí, qué bien lo bueno, malo. Ok. Manuel Raposo, dime, tres mujeres del medio artístico dominicano que son de carácter fuerte. ¿Se te acabó el tiempo? ¿Qué? ¿Cinco segundos, Manuel? Cinco segundos. Cinco segundos. Guau, pero eso es muy rápido. Son mujeres del medio artístico. Pero tú tienes una, ¿no? Ah, pero tú tienes una. Por Dios. No, yo no sé carácter. ¿Hay, mi, con una de Jocina? Yo tengo Jocina, 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 claro. La materialista. La materialista. Carácter fuerte. Ok. Ok, vamos a ver, Axel, porque tú estás aquí comentando, vamos a ver si tú tienes la agilidad mental. No, pero esos cinco segundos pasaron muy rápido. Ok, Axel, dime, tres actores de cine que sean aceitosos. Ok, a Mauri Pérez, Manuel Raposo o Fran Peroso. Tienes que tirarlo al medio. O sea, tú para nada tiras al medio. Ay, ni que aceitoso, ni que aceitoso. Tú sabes que yo no soy aceitoso. Yo sé que no. Yo voy a dirigir una película en diciembre. Exacto. Ok, Josué. Josué Guerrero. Ok, vamos a ver. Ay, Dios mío, ok. Vamos aquí. Dime, tres áreas del cuerpo de una mujer en las que te fijas. Las nargas en la cintura y las piernas. Saboríate tanto las nargas. Que ahí se te apuntó. Fueron tres segundos ahí, parece. Fueron ocho segundos. Dios mío, Dios mío. Ok, vamos a ver. Ay, no, señor. Ok. Vamos a ver, vamos a ver. Una fácil ahí. Vamos a ver. Tres figuras políticas que estén o hayan estado presos. No, no. No quiero ver eso. No, si no. No quiero ver eso. Ok. Manuel, mencióname, tres sobrinos tuyos. Titín, María y Coco. Eso es verdad. Y yo es verdad. ¿Cómo lo comprobamos eso? Titín, María y Coco. Y es verdad. Es verdad. Ay, Coco. Coco. Es verdad. Qué chévere. Ok, vamos a ver. Yo te digo tres, pues son momo y jigi jigi. Son de verdad. Ok. Ok, esto no le entiendo que me voy aquí. Ok. Ay, Axel, vamos a ver tú así como Poppy. Porque tú eres Poppy. Tú eres Poppy. Los Poppy conocen a los Poppy. No, yo sé Poppy, va. Tuvimos que hacer un trabajo sobre ese muchacho. Para ponerlo al nivel de lo más porque es demasiado blanquito. Blanquito, muy bonito. Sí, sí, sí. ok dime tres tipos de carne que se encuentran en una pica longa ese esfuerzo fue una curva y nunca ha ido la bolsilla manuel dime tres nombres que es esto señores la más difícil de que tres nombres de ropa interior masculina bóxer medias y en esta dinámica por favor sí que vamos viendo el trailer de la peli en los que nos preparamos aquí para conversar de más que el agua tranquila mal que discutí solamente yo quiero saber qué significa esto esos son los resultados de una prueba yo no soy un idiota esa barriga no es mía yo necesito que te me ayude yo que te ayude yo necesito que te ayude el delincuente ese que la verdad que esa barriga es mía claro que esa barriga es tuya otra cosa que tú no quieras huila y es como soy yo que mía yo no sabía que el asunto era tan serio lo único que tenía seguro es que esta mierda podía pasar en algún momento tu hermana lo sabe sí y ella quiere que yo lo tenga pero yo soy un pendejo verdad y por cual modo yo voy a tener que buscar los cuartos para sacarte esa barriga yo no me voy a sacar esa barriga que tú no quieres tú no me quieras tú quieres una versión tuya sí yo quiero el hombre que yo sé que tú puedes ser lo maldito aunque tú eres coño y quién fue que cantó lo que va a ser la única que no podía meter al medio coño tanto que te dije que no te metiera con esa gente cuánto año hace que murió mamá y cómo es cuánto año 15 años tengo yo manteniendo tengo esa mierda coño con qué derecho tú le hiciste esa vaina a mi hermana y qué derecho tiene tu coño de mandar a sacarse al muchacho si tú crees que yo voy a permitir que tú haga con ella lo mismo que está conmigo tú estás muy equivocado aquí en esa niña lo que tiene son cinco años ella no entiende que le estén diciendo todos los días que su papá es un maldito delincuente a mí no me gustaría que me hiciera lo mismo si yo tuviera en su hogar y él ahí detrás de su vida aunque nosotros la llevemos donde la llevemos porque la sangre pesa más que el agua muchas gracias chicos bueno estamos viendo el tráiler y yo creo que ya si podemos empezar a conversar un poco de más que el agua como se sienten a ley de cuatro días para el gran estreno bueno a ley de cuatro días para el gran estreno y de tres días para la apertura del festival de final que somos la película de apertura o sea chulísimo ok háblenme de la sinopsis de la de la peli a manuel ya tú sabes que es tan sencilla la película cuando estamos y que bueno es un drama súper súper interesante pasan tantas cosas de pamela yo no sé qué fue lo que a maury le dio pero el giro en ese guión tantas tantas cosas tantas tramas tantas emociones o sea es una película de verdad que la primera vez que yo le hice guión fue de que fue como como muy abrumador así que cuánta cosa pasando que es o sea uno se siente tan involucrado en la que a maurice en todo ese tiempo porque en 11 años pasan muchas cosas que te mantuvo tan firme en que se realizar este proyecto porque me imagino que sí quizás hubo un momento en el que tú querías tirar la toalla todo todo el tiempo no le dan ganas de tirar la toalla en este país que se hace tan difícil levantar proyectos como este pero a sinceridad te digo lo que me mantuvo el cine iba en crecimiento en constante crecimiento de hecho ahora fíjate final tenemos 11 películas de las cuales todas o casi todas han viajado vienen de festival internacional importante esas películas de cine de autor y entonces el cine estaba en crecimiento y yo decía mi película yo sé que tiene mucho que aportar a lo que está creciendo el cine y aunque se habían hecho otras películas y se contaban muchas historias no había ninguna historia que se pareciera a la mía y que contara lo que yo quería contar y cómo lo quería contar y sobre todo el lenguaje con el que yo le estoy contando y yo seguí 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 y en 2017 conseguimos los fondos para rodar y luego se nos metió la pandemia por el medio y no no podíamos terminar la postproducción la terminamos recientemente y es una bendición el hecho de abrir el festival de finales el hecho de estrenar el 16 de septiembre y de la respuesta de la que la gente ha dado yo sé que la gente va a ir más a verla y yo creo que yo creo que todo tiene su tiempo eso es y estoy segura de que el éxito que va a alcanzar porque así será va a tener un sabor distinto porque la espera ha sido larga yo sé que uno atesora los proyectos lo tiene ahí no le pone toda su energía tus horas de sueño de descanso todo a todo 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 en este proyecto entonces cuando ya este miércoles vea la luz cuando a partir del jueves la gente empieza a disfrutarlo yo sé que va a ser va a ser va a remunerar todo ese tiempo que tuviste que esperar literalmente te digo si se hubiera estrenado estrenado un año atrás tal vez me hubiera arrepentido yo creo que ahora es cuando se tiene que estrenar cayó en el tiempo perfecto y en el momento perfecto entonces este miércoles abre el festival de cine fine arts a partir del jueves está ya en cartelera en el mismo festival verdad bueno en el festival estaremos hasta el 22 que es cuando termina el festival va al 16 al 22 luego del 22 nos quedamos en fine arts también pero tenemos siete salas más tres en el interior y cuatro salas más aquí ok yo sé que la gente está deseosa de ir al cine de disfrutar de sus producciones locales hecha con criterio hecha con 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 mucha pasión con excelencia y yo creo que esta es una muy buena propuesta para que usted disfrute a partir de este próximo jueves en fine arts está ahí el cine en hay un millón en nuevo centro bueno si exacto nuevo centro estaremos en los días del festival y luego nos quedamos pero que si tenemos siete salas más o sea la gente va a poder ir a cualquier cine a downtown a 360 a megacentro o sea que y en el interior también punta cana la romana y santiago perfecto pues ahí está nosotros les regalamos un fuerte aplauso a este maravilloso equipo talentoso equipo de más que el agua la invitación queda abierta vaya usted a verla no deje que se lo cuenten para que tenga su propia opinión y además para que apoye lo que con mucho amor y con mucho sacrificio se hace aquí en república dominicana manuel áxel a mauris muchísimas gracias por esta visita tan especial y ustedes no se muevan